Bueno, si te metes un poquito en el medio de Valle Edén, lo que vas a encontrar son muchos lugares como estos. Muchas corrientes de agua, que éste está disfrutando. Estos arroyos que atraviesan el camino. Hay una gran bajante, porque la última vez que vine, hace un año, al turismo pasado, esto estaba repleto de agua y esto estaba lleno de agua y no seco como está ahora. Pero esto realmente es muy recomendable, es muy lindo. Vénganse y dense una vuelta por Valle Edén.